... Seguimos aquí en Abogado Responde, hoy con un invitado de lujo, la verdad es que tratamos siempre de traer a los mejores abogados, pero en esta ocasión, como decíamos al principio, creemos que lo hemos logrado con creces, tenemos nada más y nada menos que a Antonio Plata Stassende, el actual decano del Colegio Abogados de Coruña, con una dilatadísima trayectoria profesional, con fama más allá de Galicia, y que podríamos decir sin ruborizarnos que es probablemente el mejor abogado que hay actualmente en nuestra comunidad autónoma. Y estamos hablando de una cosa muy delicada, don Antonio, que es el tema de las empresas que no consiguen sobrevivir, van al juzgado, se meten en un concurso que, en principio el concurso no era algo grave, era simplemente para regularizar la situación, pero es como quien entra en un médico y acaba moribundo. Yo no quiero hablar de fracaso de la ley concursal, por la ilusión extraordinaria que se puso por los creadores de la ley, las personas que el Ministerio de Justicia la crearon, ha tardado mucho en la reforma, y también porque ha habido dos modificaciones, por este ministro a quien aprecio y estimo y admiro, y no quiero hablar de fracaso, pero lo cierto es que si usted me dice que de cada diez concursos que se inician en el juzgado de mercantil, nueve acaban en liquidación, pues la finalidad de la ley parece que no se cumple. En mi opinión no es así. En mi opinión creo que hay una carencia grande de cultura jurídica en la sociedad, de forma que se acude al juzgado de mercantil cuando ya las dificultades son insoslayables y ya hacen inviable la prosecución de la actividad. Junto a eso, en la época actual de crisis, la crisis tiene un componente bancario y financiero extraordinario, y claro, una forma de que una empresa se vitalice, revitalice y continúe es la concesión de crédito para que continúe su actividad, crédito que luego se irá pagando conforme a la explotación de la sociedad a lo largo de los años. Si no se cuenta con que los bancos puedan otorgar estos créditos y confiar en un plan de liquidación y de explotación, pues eso es una carencia muy importante y con esta crisis no existen créditos, si ya no existen créditos, pues el empresario no tiene facilidades de que la empresa continúe. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, como le digo, no perdamos de vista que a mi juicio y por experiencia, la mayor parte de las empresas, las sociedades de capital que se han creado, son sociedades que carecen del capital necesario al inicio y se inician con un capital que no es el conveniente para que desplieguen. Ya nacen con débitos, ya nacen con préstamos y los préstamos tienen unos intereses y hay que pagarlos y esos intereses son a través de los beneficios y si la empresa tiene un devenir que va sucediendo poco a poco, creciendo, pues puede estar colapsada. O sea que digamos que empieza ya mal. Claro, y termina mal. Y termina obviamente mal. Y termina mal. Quizás la idea de cómo se inician las empresas, incluso el propio espíritu de la ley concursal, estaría muy bien en contexto de bonanza, claro. Claro, esta ley es mucho mejor para ser aplicada en situaciones de bonanza, de que haya crédito y tal, para aquellos proyectos que definitivamente no despeguen. Entonces eso sí que esta ley, porque ayuda a una liquidación o a una prosecución, pero no importa, ayuda a una liquidación. Y la ley también es excelente para aquellos proyectos que habiendo créditos y habiendo capital y el objeto social sea razonablemente de lugar a ganancias y a beneficios, esa empresa debe ayudarse. Para eso están los administradores concursales, para estudiar detenidamente hacia el futuro su progresión y ver si efectivamente produce beneficios. Es un asunto muy complejo, pero mi experiencia me dice que cuando uno acude al juzgado de lo mercantil, vuelvo a repetirlo y lo lamento, el 90 o 95% de los supuestos se termina liquidando la empresa. Quizás ahora, en plena boga de la Unión Europea, un poco liderando o intentando liderar la salida de la crisis, quizás haya que esperar por alguna gestiva comunitaria que nos diga un poquito cómo tenemos que hacer la nueva ley o las reformas. Hombre, la ley es tan reciente y yo creo que se ha estudiado en conciencia que yo todavía creo que es un poco pronto para modificarlo. Diga usted que la Comunidad Económica Europea, y eso al día de la fecha, lo que está es creando los cauces necesarios para que las entidades bancarias concedan créditos a las pymes y a las empresas y a los autónomos. Si esto es así, entonces hay empleo, entonces hay consumismo, hay ventas, hay IVAs y España irá mejor. Esto es un lugar común, lamento decirlo, porque esto se lo pregunta usted y lo dice, todo el mundo, pero me explico bien. Si no existen créditos, no es fácil que el tejido empresarial reflote. Y usted que conoce bien el mundo de los bancos, de hecho ha asesorado a varios de ellos, ¿usted cree que la actitud de los bancos que está teniendo en toda esta situación tan complicada en este contexto es la adecuada o se está un poquito aprovechando? No, no es que se estén aprovechando. En mi opinión, pero esto quizá sea mejor que lo digan los economistas, en mi opinión las entidades bancarias vivían un poco facilitando créditos desde el soporte de pedir los sellos al extranjero por un diferencial de intereses. ¿Qué fácil es para una entidad bancaria introducirse en proyectos y prestar dinero a través de préstamos que solicita de otras entidades supranacionales? Fundamentalmente del dólar, si paga usted unos intereses del 2 y aquí usted coloca el dinero cobrando en hipotecas el 4, el 5 o en empresas el 6 o el 7, hay un diferencial muy importante. Claro, si después resulta que existe una situación de caída del crecimiento y de crisis en las entidades, en los bancos que prestaban el dinero, que le dicen a usted que lo devuelva con cierta rapidez, si usted lo tiene en hipotecas a 20 o 40 años, no puede hacerlo. Y ahí sobreviene la crisis de las entidades bancarias por haberse dedicado a ladrillo. Me estoy explicando a préstamos financiados a largo plazo, cuando en un momento determinado las exigencias de la devolución del crédito lo es con prontitud. Eso es imposible. Y ahí tiene que venir a ayudar el Banco de España con sus depósitos. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que las ayudas del Banco de España las ve usted estos días con la CAM, la Caja de Horas de Mediterráneo, y las ve con otras entidades a los que le presta su ayuda y entrega dinero para equilibrar sus balances. ¿Qué ocurre? Porque si estas cantidades que se entregan no son solo para equilibrar, no existen activos para prestar. Entonces, el tema es delicado y ya rebasa mis conocimientos para que otras personas con más calidad y conocimientos puedan, fundamentalmente, desde el gremio de economistas, puedan explicar lo mejor que yo. Muy bien, de cualquier forma, si me permite, le voy a hacer una pregunta relacionada con una caja que supongo que conocerá con bastante profundidad, que es la antigua Caixa Galicia, Caixa Nova. De repente teníamos dos cajas, no hay ninguna. ¿Eso va a afectar a algo en lo que es el usuario, el consumidor, o es puramente anecdótico? Vamos a ver, voy a hablar como gallego. A mí me gustaba tener un banco pastor y una caja de ahorros de Galicia o Caixa Nova, que eran entidades del propio país gallego, que servían a intereses gallegos, a la industria gallega, a las empresas gallegas, sin perjuicio de que existieran otros bancos de dimensión nacional, como son los conocidos. Pero, hombre, me llenaba de orgullo tener un banco pastor, una Caixa de Galicia y una Caixa Nova, ¿verdad? Pues no sé por qué, pero como verá usted, esta crisis ha arrasado. A mí me parece que en el caso de Caixa Galicia ha habido decisiones políticas que han perturbado mucho la continuidad de la caja en su fusión con Caixa Nova. Pero esta es una opinión personal. También me gustaría que otras personas más autorizadas dieran su opinión. No obstante, no he sabido entender bien esa cruz que ha tenido Caixa Galicia y Caixa Nova, que llegaron al final a una fusión con el beneplácito de la Junta, y de pronto, desde instancias superiores de Madrid, se han exigido otros niveles cuantitativos y de depósitos y de activos que con la perentoriedad del tiempo hicieron que la caja pues que tambaleara y que esté ya, a pesar de la lucha encomiable de un gallego de pro que es castellanos. Que usted conoce. Que yo conozco y admiro y que desde luego pues merece que se le salude con legítimo orgullo. Muy bien, pues si le parece, vamos a obviar porque casi estamos monopolizando con la crisis, la verdad es un tema actual al que nos preguntan mucho, pero si le parece vamos a atar a un tema que nos han comentado algún teleespectador que es el tema de las franquicias. La franquicia, bueno, que nació ya hace bastantes años en un contexto pues también de bonanza en la cual pues fin, en la matriz, digamos, para no instalarse en las ciudades de distintos países del mundo, pues lo que hacía es un poco pues ofrecer a aquel que quisiese acoger esa franquicia pues en la ciudad donde perteneciese ese comerciante, con lo cual tenía sus pros la franquicia que era que ya era una marca reconocida en el mercado, no había que gastar pues demasiado en publicidad, en la contra es que obviamente hay que pagarle un canon a la franquicia, pero nos plantean el tema de qué ocurre, pues por ejemplo ahora en plena crisis, si la persona, el franquiciario que tiene la concesión pues quiere poner fin al contrato de franquicia de forma anticipada, en concreto nos cuentan entre una franquicia que es por cinco años, lleva un año y bueno, pues dice que tiene graves quejas sobre cómo la empresa matriz le trata, en concreto pues las máquinas que utiliza como herramienta principal para el ejercicio de su actividad pues nunca han funcionado, bueno, tiene diversas discrepacias que nunca han resuelto, entonces nos comenta la posibilidad de rescindir de forma unilateral el contrato de franquicia con lo cual poner fin antes de pasar esos cinco años. El tema no va a tener una respuesta categórica, vamos a ver, en mi opinión y por experiencia profesional de despacho la franquicia me gusta, la franquicia permite al franquiciado en un local determinado iniciar la venta de unos productos al público que ya están en el público que ya se conocen, detrás de un franquiciado lo que hay ya es una actividad que ha triunfado que se ha impuesto en el mundo y que aparece y de pronto viene